Este es un avance, Hora 13 Noticias. Dagred ordenó la evacuación de nueve casas que se encuentran aledañas a la quebrada La Picacha, por riesgo de desbordamiento debido a las fuertes lluvias en las últimas horas. Espere toda vez y mucha más información a la una de la tarde. Hora 13 Noticias, los esperamos. Hasta aquí, un avance de Hora 13 Noticias.